muy buenas chavales soy ray 19 y bienvenidos a un nuevo muy buenas chavales soy ray 19 y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo sobre cita rayitos bueno en esta ocasión como veréis obviamente pues no estoy solo vale estoy aquí con brille los que anoche hicimos un directito y tal bastantes os pasasteis muchísimas gracias por el apoyo y bueno ya veo ya lo conoceréis de otros vídeos del canal o del directo de ayer etcétera etcétera y bueno quería deciros antes de comenzar el vídeo que si queréis que hagamos algún retillo lo que sea lo podéis dejar en los comentarios y que seguramente esta noche vale esta noche hagamos un directo juntos design y hunting o algo así por el estilo podría estar bastante bien o nos podéis dejar ideas de directos que podemos hacer verdad compañero verdad compañero también nos podéis dejar ideas sobre vídeos no exactamente si queréis que hagamos algún vídeo en plan yo sé cualquier reto lo que sea o cualquier juego pues es el momento ahora exactamente no voy a estar siempre exactamente va a estar unos días aquí justamente porque coinciden las fiestas de fallas y demás así que bueno aprovechar y ponernos ideas que podamos hacer los dos juntos y todo eso lo que queréis que hagamos y bueno deciros también que el vídeo vamos a hablar un poquito de cemu vale que muchos me lo estáis pidiendo todo el tema de de legend of the breath of the wild y luego iremos con citra vale iremos también a dar un repaso último citra que ha salido y demás que tampoco tiene tiene pinta de que haya sido mucha cosa pero bueno vamos a dar un repasillo a esta par de cosas que me andabais pidiendo y bueno ahora nos vemos con el vídeo bueno chicos pues por fin estamos aquí con el tutorial que tanto me estáis pidiendo con el tutorial de cemu que trajera las novedades de the legend of the breath of the wild y la verdad que no ha sido para nada fácil he estado estos días bastante liado buscando el juego buscando un emulador en el que jugar y todo eso y bueno deciros que estoy algo decepcionado no entonces os voy a decir básicamente lo primero donde conseguir el juego el juego no lo tengo aquí vale lo he descargado de alguna página y tal hubo si no me equivoco en inmortal games vale a ver en cemu games aquí si no me equivoco en inmortal games había un link vale con 13 descargas de mega con 13 descargas de mega que una vez las extraje o sea no encontré nada o sea perdonadme los de inmortal games no va con mal rollo ni nada pero bueno si veis este vídeo dejarme en la descripción que leches tengo que ejecutar no porque estuve como me tragué 13 descargas de mega unos 11 gigas o así y no 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 había nada que ejecutar con el cemu la verdad así que bueno directamente voy a eliminar esto porque me está ocupando un espacio de la virgen y bueno deciros que donde sí que lo encontré vale lo que tuve que poner en google para encontrarlo obviamente no os voy a poner el link en la descripción sí que en la descripción tendréis un tutorial de torrent porque fue a través de ahí a por donde lo conseguí vale entonces bueno el juego lo tengo aquí en torrent obviamente como veis aquí the legend of the breath of the wild y bueno este sería el juego entonces lo que tenéis que buscar en google vale que es lo que yo busqué es the legend of the breath of the wild load line torrent vale load line torrent entonces creo que hay una página donde hay simplemente un ad fly y ya te sale el link al torrent vale y en el torrent ya lo bajas súper sencillo vale luego hay otras páginas que te puedes suicidar con los anuncios que te ponen ahí dale like a todas las fotos con escaparate gana un millón de euros en un segundo y bueno las míticas luego salen los míticos memes en twitter desde la cárcel se sale y de aquí no verdad compañero vale es el mítico anuncio de mira lo que sucedió en serio en serio en serio es muy bueno en serio millones de euros en un mes y vivo en un futuro así que bueno chavales recordar vale the legend of the breath of the wild load line vale load y vale torrent entonces una la primera o la segunda página creo que es de donde yo lo saqué lo estoy buscando bastante y mortal games y varias páginas pero ninguna de verdad que ninguna me me dio un resultado bueno simplemente en torrent la verdad que los las descargas más fiables son las de torrent y bueno vamos a seguir con el cemu vale así como un chaval de zekiemu que subió el 1.7.3.de de dejar su canal en la descripción vale para que lo descarguéis este cemu y tal que es la última versión la del patreon si no me equivoco la 1.7.3 definitiva saldrá el 20 de marzo para todas las personas vale esta versión está sólo para los de los de que han donado con patrón y todo eso pero obviamente este chaval lo ha craqueado y tal para que lo podamos disfrutar pero deciros que a mí me va súper lagueado no entonces bueno vamos a abrirlo para que lo para que lo veáis vale aquí está el temo craqueado de zekiemu por supuesto el canal en la descripción muchísimas gracias y como veis aquí pues es la última versión si no me equivoco con patrón build entonces bueno vamos a abrir el de legend of the breath of the wild no voy a entrar mucho en el juego vale no voy a entrar mucho en el juego porque me va súper petado entonces bueno antes de abrir los voy a dar algunos consejillos o algunos consejillos voy a decir como tengo la verdad que no entiendo mucho de de cemu vale decirme si me falta si debería instalar alguna cosa si debería instalar no sé qué cosa así por cierto se me ha olvidado mencionar el cheat engine vale el cheat engine es una cosa que se baja bastante gente para bustear la velocidad de los juegos y todo eso pero deciros que yo no me lo he bajado porque al instalarlo vale tenéis que ir con cuidado con lo que instaláis porque al instalarlo te obliga a descargarte un antivirus que seguramente cada dos por tres te salte todo el spam en medio de la pantalla y a programar todos los navegadores con yahoo respuestas 25 veces entonces yo al ver eso que no lo podía quitar vale normalmente esto se puede quitar a la hora de instalar cualquier programa y demás pero a mí no me dejaba no me dejaba quitarlo entonces dije paso de meter esta porquería en mi pc vale paso de meter la porquería en el pc y que luego cada dos por tres me salte el yahoo me salte el antivirus este que me obliga a instalarlo junto junto con el cheat engine entonces por eso yo personalmente no lo descargaría vosotros si queréis lo podéis descargar vale ponéis cheat engine en google vale lo descargáis y luego seleccionáis la aplicación del cemu y si que pues seguramente os vaya os vaya bastante mejor vale hay varios tutoriales en youtube y todo esto sobre el cheat engine pero yo no me lo he descargado y no voy a hacer mucho inciso sobre esto solo que tengáis cuidado cuando lo instaléis vale de que no se os baje algún virus o que luego nos salte el mítico spam de yahoo del antivirus todo el rato vale que pueden ser peligrosos yo por eso precisamente no lo he descargado entonces bueno así es como tengo básicamente en los controles vale hay que decir que el cemu se juega mejor con mando se juega mejor con un mando de xbox o de play depende de lo que puedas instalar en el pc y demás entonces bueno así los tengo yo el estos no sé por qué se me ponen siempre así vale porque yo sinceramente los recomiendo tenerlos con los números a diferencia de citra vale esto es con lo que moveríamos el personaje a diferencia de citra que sí que te vienen unos controles por defecto aquí los tienes que poner tú vale tienes que poner el wii u gamepad vale si no es el celda sí que no os lo detectará entonces así guardaríais vale y bueno vale esto lo tenéis que cerrar iríamos a file load y a ver dónde está el juego documentos no en documentos no está vale vamos a wins pro a torrent vale en la carpetita donde lo hayáis descargado ya sabéis con el archivo torrent que os he dicho antes y bueno en code tendréis el yukink rpx que será lo que tenéis que ejecutar entonces como veis se descargará esto y esto tardará bastante en descargar y todo eso así que bueno vamos a meter un pequeñito corte y ahora nos vemos bueno chicos por fin me ha abierto el juego vale vamos a comentar varias cositas la primera de ellas es que no voy a entrar directamente en el juego porque porque ayer intenté entrar en el juego y se me petó vale no es que se me petara el cemus y no es que se me petó el ordenador directamente tuve que reiniciarlo con control al suprimir vale si alguno os pasa que no podéis ni darle al botón de inicio ni nada y lo único que os queda ya es yo que sé tirarlos por la ventana le dais control al suprimir vale si tienes windows 10 y abajo a la derecha os dará la opción de reiniciar o de apagar el dispositivo si no si aún así pues sinceramente tener paciencia vale hasta que os deje ya que si lo desconectáis directamente de la luz podéis causarle daños al equipo no entonces bueno deciros eso y también deciros que a mí me va fatal o sea me va súper mal me va mega lagueado si no me equivoco se peta cada poquito o sea que bueno muchos me estáis pidiendo esta información y la verdad que yo no sé si es por mis características que las tendréis en la descripción si es que debería instalarme algo vale todos los que sepáis más sobre cemu me podéis ayudar en los comentarios es que tendría que instalarme alguna tarjeta o si tendría que instalarme algún programa o lo que sea para que me fuera mejor y demás pero es que me va súper mal y muchísima gente por ejemplo me ha dicho que que pruebe el mario kart y todo eso que el mario kart va a 60 fps es que va súper bien y yo o sea enciendo el mario kart 8 vale en el cemu y me va fatal de hecho lo he borrado lo tenía en la carpeta de juegos pero lo he borrado esta mañana porque me está ocupando espacio y es que me iba súper mal o sea me iba súper lagueado o sea unos 2 fps o unos 5 fps realmente fatal no sé si es porque mi portátil es bastante roñoso que puede ser o porque bueno debería instalar alguna cosa o lo que sea ya sabéis que soy bastante novato en cemu pero bueno así os traigo la información de the legend of the breath of the wild que tanto me estáis pidiendo como veis aquí tengo el juego vale pero es que ni siquiera voy a entrar en la partida ni nada porque me va súper petado se me petaría el se me petaría el ordenador se me dejaría de grabar sería un lío de la leche entonces bueno los consejitos que os he dado como descargarlo vale más o menos como que controles poner vale y así tendréis el juego y lo probáis vosotros mismos tener cuidado porque a lo mejor a vosotros también se os peta si no tenéis un ordenador muy potente lo que sea pero la verdad que yo ayer lo abrí y conforme lo abrí se petó el ordenador o sea fue un caos de la leche pero bueno al menos he traído la información cita vale poquito a poquito lo que lo que sí que os digo si queréis ayudarme lo que sea en los comentarios perfecto vale así que bueno vamos a pasar con citra vale chicos pues bueno hace unas nueve horitas o así vale hace poquito ha salido el último citra oficial y como muchos me pedís que suba las novedades y todo eso y últimamente no estamos teniendo ni citras hackeados ni citras así muy importantes pues bueno poquito a poquito os voy subiendo cómo está la situación del citra cómo está la situación de todo este tema y bueno aquí tenéis el oficial de hoy mismo vale el oficial de hoy mismo vamos a probarlo deciros que pokemon x y siguen sin poderse jugar si ya lo sé que soy un pesado pero es que siguen sin poderse jugar que se le va a hacer vale y vamos a probarlo un poco un poquito en pokemon soy luna bueno ahora supongo que se abrirá etcétera etcétera las animaciones en rubio mega zafiro alfa tampoco están pero bueno como muchos me pedís ray y sube citra sube la información todo esto pues de vez en cuando iré subiendo algún citra news vale algún vídeo de este estilo algún citra news alguna información citra no sé por qué le he dado a este pokemon sol pero bueno creo que se abre igualmente perfecto así que bueno vamos a probarlo un pelín como veis ahí estoy en la ruta 1 esto que es la partida del shiny hunting vale pues como veis aquí estoy en la partida del shiny hunting se ve así porque no tengo el no está puesto a ver voy a abrir el otro es que no sé por qué se me ha abierto este la verdad voy a abrir a ver vamos a abrir este vale que es el de poxle que está optimizado vale y vamos a probarlo entonces bueno deciros eso que no trae casi ninguna novedad como veis aquí en configuren no se le puede siguen sin poderse ponerle cheats en graphics está todo casi lo mismo vale todo prácticamente igual entonces bueno tampoco os puedo decir mucho más deciros que lo he probado en pokemon x y pokemon rubio mega zafiro alfa puede dar fe brille puedes dar fe brille o dar fe compañero vale pues básicamente eso no que los he probado y siguen sin las animaciones en rubio mega zafiro alfa y sigue sin poder ir en pokemon x y como veis la velocidad pues tampoco aparte que esta zona la del laboratorio el profesor cuida bastante lag pues que la velocidad tampoco es la más la más fuerte de la historia no entonces bueno deciros eso poquito más vamos a entrar en un combate vamos yo que sé a cargarnos a ver qué nos sale un slowpoke podría estar bien para un signy handy esta noche lo poco a mí me mola tío podría estar guay una slowpoke de signy handy dejarlo en los comentarios entonces bueno vamos a hacerle simplemente un chispa vale vamos a entrar rápidamente en pokemon rubio mega zafiro alfa vale no me voy a desmoronar nada simplemente para esa gente que me dice da y es que quiero verlo quiero que lo compruebes en el vídeo vale pues lo vamos a comprobar pokemon x y no lo compruebo porque me salta el copyright y además que de verdad que lo he probado eh confiar en mí si nos lo podéis probar vosotros mismos entonces bueno vamos con nuestra carpetita de de juegos tío esta carpetita aquí está esta carpetita de juegos vamos rápidamente con uy no está me voy a estar ahí más dormido que la vida compañero a ver pokemon rubio mega zafiro alfa a ver a vale está más para abajo vale lo abrimos rápidamente simplemente vamos a ir vamos a intentar entablar un combate vale todo el bug de ciudad férrica y todo este rollo pues está más arreglado que la vida entonces bueno aquí está pues la partidita de siempre donde la abro la verdad que pues va el juego va fluido la verdad que a mí hace tiempo que no que no noto una mejora de fps pero más que nada por las características de mi pc no porque mi pc no puede dar para más no entonces bueno vamos a ir simplemente aquí vale simplemente aquí vamos a entrar en un combatito y vais a comprobar todo este tema de que sigue sin las animaciones y todo eso que a ver si dentro de poco las arregla no he estado mirando por foros y demás y están metiendo nuevas cosas al citra por eso no están cogiendo no están saliendo busca que hagas y todo esto porque están actualizando algunas cosas y bueno hay que tener paciencia no hay épocas en que sale un montón de citras caqueados y otras mejores y tal y hay épocas en donde están mejorando otros aspectos y por eso no sacan citras caqueados entonces más que nada a lo mejor ahora se están enfocando más en emulación 3ds y más que sacar citras porque están enfocándose en mejorar algunos aspectos técnicos de x juegos en x aspectos técnicos del mismo citra entonces bueno vamos a entrar en un combatito vais a ver rápidamente que no como veis ahí no tiene las animaciones de combate entonces bueno un poquito más os puedo enseñar vale lo que os he dicho del cemu vale de lo que os he dicho el cemu del citra y todo esto y bueno vamos a vamos a despedir el vídeo chavales pues hasta aquí el vídeo informativo sobre citra y sobre cemu de hoy estoy aquí con brille de nuevo vale simplemente he decidido despedir aquí para recordaros todo el tema de que esta noche seguramente hagamos directito juntos otra vez para recordaros que podéis poner ideas de vídeos podéis poner ideas de directos etcétera etcétera por supuesto tenéis el canal de brille también en la descripción por si os queréis pasar yo os recomiendo encarecidamente que os paséis de verdad y poquito más de verdad o sea agradecería un montón que dejarais un pedazo de like vale que apoyéis estos vídeos para más información sobre citra sobre cemu etcétera etcétera vale decirme consejitos aparte de del cemu y del citra y todo esto y bueno compartir un montón para que todo el mundo esté a la última de estas novedades vale y si no sois parte de la familia de rayitos de brillitos pues ya sabéis que somos los mejores exactamente y es evitar al botón de suscribirse que somos los mejores y no cuesta nada vale así como no no me enrollo más nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós